La gente, estamos en este momento con Mariela González, para que nos cuente primero esto, cuáles son las distintas resoluciones que hay judiciales sobre los créditos UBA, ya sea prendarios o personales. Hola, buenas tardes. Sí, exactamente como lo mencionás, hay medidas cautelares resueltas a favor de tomadores de créditos UBA, prendarios y personales, es decir, gente que tomó un crédito sujeto a actualización UBA para comprar su vehículo o para aplicarlo a diferentes cuestiones personales, como su nombre lo indica, y cuando empezaron con cuotas de 7.000 pesos, ahora se encuentran con que la cuota aumenta a 40.000 pesos y la deuda, que en un principio tomaron 300.000 pesos, actualmente ya está superando el millón y medio de pesos. Entonces, ¿esto qué es lo que ha generado este desequilibrio tan grande? Y bueno, la actualización UBA, que como sabemos el indicador UBA se actualiza en base a la inflación y a otros parámetros económicos, esto es una indexación de las deudas y esto generó que la gente que tenía, por ejemplo, su vehículo prendado, comenzara a endeudarse y a perder el vehículo. Se han solicitado medidas cautelares, esto hay que aclarar que es individualmente, o sea, el que no solicita la medida no la tiene, no es colectivo, entonces se solicitan, es solicitado medidas cautelares para que devuelvan los vehículos secuestrados y frenen los remates debido al endeudamiento que se genera, porque una vez que el vehículo es rematado, el tomador no queda liberado de la deuda, sino que sigue endeudado y su salario embargado durante años hasta saldar esa deuda generada por la inflación y por las UBA. Entonces, ese es uno de los pedidos, una de las cautelares que ha sido resuelta y otra es que los que todavía tienen los vehículos no se les puede secuestrar y que las cuotas bajen a un monto, digamos, coherente. Los jueces han tenido diferentes criterios, por ahí que vuelva la cuota la primera que pagaban con el coeficiente de variación salarial o la última que efectivamente pudieron pagar. Así es que, en realidad, el que necesita o está viéndose en esta situación ante la falta de respuesta del Poder Legislativo que tendría que, en mi opinión, a través de una legislación eliminar este sistema UBA que tanto endeudamiento ha generado y que ha sido un fracaso del Estado, dictar una ley eliminando este sistema. Mientras eso no ocurra, la única respuesta que tiene la gente es por parte de la justicia, la justicia civil de Mendoza, ya está haciendo lugar a medidas cautelares que solicitan individualmente tomadores de estos créditos. ¿Cómo continúa el camino? ¿Qué cantidad ya de personas perjudicadas se han presentado en la justicia sobre los cuales se han resuelto, que son más o menos cuatro jueces que han resuelto sobre estas medidas? ¿Y cuándo se resuelve la cuestión de fondo? ¿Para saber qué debe hacer la gente? ¿Esperar o no esperar? Claro, bueno, recordemos que como no hay una ley que haya solucionado la cuestión y que la ley se aplica desde el momento en que es publicada en el boletín oficial, el recurso que tenemos en la justicia, parecido a la solución, digamos, provisoria pero urgente, es la medida cautelar que no ha resuelto todo, sino que el objeto del proceso y que es lo que ahora comienza a tramitar es la eliminación, el pedido es, la eliminación de este indicador UBA, que lo resuelva un juez, debido al gran desequilibrio contractual, porque está pasando que la gente paga una cuota, supongamos, de 40 mil pesos, teniendo una deuda de un millón y al mes siguiente consulta en su entidad bancaria cuánto debe y debe más que el mes anterior habiendo pagado la cuota. Entonces, esto que se está legando el aporte de las personas ha generado este desequilibrio y fundado en esto es que he solicitado que se elimine este indicador UBA y se aplique al capital inicial una tasa de interés que el tomador pueda pagar y pueda devolver, porque no es la idea no devolver el dinero que le han prestado, sino devolverlo a un valor justo y que gane en ambas partes y no pierda todo el tomador del crédito. Y con respecto a la cantidad de personas, se estima que en el país hay unos 500 mil tomadores de créditos UBA entre hipotecarios y prendarios y personales, pero realmente recién están comenzando a resolverse cautelares de tomadores, que por ahí la gente va a... el primer recurso de la persona es ir a su entidad bancaria, porque es la entidad en la que confió para tomar este crédito, y le dicen no hay solución, después de las medidas paliativas y provisorias del gobierno no hay otra solución, entonces es muy difícil que la gente, digamos, se entere, así es que no te puedo decir un número exacto, pero no es que estos 500 mil al nivel país estén reclamando, están reclamando de a poco a medida que se van enterando de esta posibilidad. ¿Lo mejor es presentar, seguir haciendo presentaciones en la justicia? Sí, yo lo que recomiendo es que cualquier persona que tenga un abogado de su confianza, que pueda plantear el tema y que lo estudie a fondo, plantee una medida cautelar antes de dejar de pagar o de ir a la entidad bancaria a no tener ninguna solución. O sea, evitar el mal mayor, que es llegar a una ejecución, en el caso del crédito personal, embargo del sueldo, y en el caso del prendario, el secuestro del vehículo, que como te digo, se remata a un valor de 200 mil pesos y queda toda la deuda que es eterna, o sea, años. Muchas gracias.